Mueveme ese booty, 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 booty Mueveme ese booty, 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 booty Mueveme ese booty, 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 booty Mueveme, mueveme Si yo te la muevo seguro te doy un ataque Esta chapa no se la da cualquier guaremate Tú no tienes cuarto pa' llegarme Tú debes de retirarte pa' poder calificar Tienes que ser un cuarto baño Yo tengo el booty, booty que te pone heavy booty Pero el problema es que tú no tienes money, money, money En mi mesa siempre hay mojito Full de billetes y tus bolsillos no van a aguantarse Fuete, 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 fuete Tu bolsillo no van a aguantarse Fuete, fuete, fuete